Caminaría el mundo entero para llegar a donde estés Y viajaría el universo con tal de sentirte Ahora pésame con ayer como antes Oh, abrázame fuerte y bésame Dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma, anda solo bésame Oh, no hay nada que primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo, mi nena, bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Estoy haciendo un beso de entregarte el corazón De revivir aquello que pasamos juntos Hace un beso de por fin encontrarle la solución Algo que no tiene cura, que me lleva a la locura Con tan solo un beso Dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma, anda solo bésame Oh, no hay nada que primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo, mi nena, bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Tu corazón cuando muere se detiene Dame un beso hasta el alma porque ella se mantiene Que tú tienes lo que deseo, tú lo tienes Dame un beso, te repito, por favor, no me canciones Solo tú, 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 tienes la llave de mi corazón Me pones que hace toda una ilusión Porque tus labios son mi adicción Solo tú, 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 tienes la llave de mi corazón Me pones que hace toda una ilusión Porque tus labios son mi adicción Cierra los ojos y deja de llevar La demás que tengo de volverte a besar Tu cari y mi cola dulzura en que lo hacía Me sentía tan enamorado y que no acabaría Y solo busco la cura y ya no quiero seguir Con las penas que me matan que no están junto a ti Ahora entiendo lo que hace el amor Sin uno el vino hay flor, se muere mi corazón Y yo he visitado mil doctores Y nadie sabe qué hacer con mi corazón Pues no, hay cura para el mal de amores Y el dolor que cargo en mi peso Se alivia con tu amor Bésame Dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma Y anda solo Bésame Como en aquel primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo Mi nena Bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Oye Esta es la fórmula, viste Millones récord con Pina Récord Jody Nova No Bioti, mami No Bioti, mami No Bioti, mami Let's check Pina Récord Matando la liga No hay break No hay break No hay break Pina Récord Pa' que lo guarden forever Edu Javi Santana Jampol Mucha calidad Jampol 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 Gracias.